Música Primero de mayo, Luis Echeverría y el rodeo, con ustedes el mensaje del doctor Polo, Polo Domínguez Música Fue en esta ocasión el punto de encuentro donde los habitantes de esta y otras colonias aledañas se dieron cita para vivir la campaña del doctor Polo Domínguez Es verdaderamente una tristeza caminar por estas colonias que tan amablemente nos recibieron hoy por la mañana y ahorita en la tarde Y ver las condiciones en las que viven, ver las calles por las que transitan todos los días, ver los problemas que tienen con el agua Pero no son de hoy, no son de ayer, son de hace muchos años Por su parte, los colonos aprovechan la oportunidad para hablar sobre las principales problemáticas en su colonia Pues el primero es el agua Pues el agua Por aquí la problema de calconeja es que aquí baja mucha agua por este lado, por acá y aquí se hace un remanse Entonces aquí se hace un charco que va a decir, de onda, de unos 60 centímetros Pues el agua, el agua y la basura, esos son los principales problemas Nos apoyo también a la gente del campo porque necesitamos el cambio también en el campo Todos tenemos muchísimos problemas, estamos solos en el campo, necesitamos la ayuda del pueblo y del diputado Cada vez son más las personas que se suman al cambio Esto queda demostrado en cada lugar que los candidatos de la alianza visiten y hoy no fue la excepción ¿Qué le parecen las propuestas del doctor Polo Domínguez? Polo, a ver, muy bien, por eso ven aquí Muy buenas, muy buenas y ojalá que pueda cumplirlas todas Ahorita vamos a ser ocupados de un presidente como él Para que las colonias cambien, el municipio cambia, ayuda a la gente pues Por eso hoy, que ya los vimos por ahí, que seguramente les andan ofreciendo muchas cosas Agárrenlas, porque las pagan con sus impuestos, no con el dinero de ellos Agárrenlas, no importa Pero no suelten su credencial Su credencial es su dignidad Es su arma más poderosa para demostrarles que no están de acuerdo Y que en lugar de venir a amenazarlos, a intimidarlos, a asustarlos De que si no votan por ellos les van a quitar los programas Eso es una mentira Por favor, no les crean, nunca lo han hecho Nada más cada tres años cuando ocupan votos vienen y los amenazan Pues el mensaje es que lo apoyen, que den su voto por él, para que él sea el presidente municipal y nos ayude a las colonias, a los programas que tenemos Que de todo corazón vamos a darle la oportunidad, es un hombre de bien, una persona muy humana y esperemos que lo dejen cumplir Después de eso se puede el cambio Que la gente le dé su voto, lo ayude Para que el cambio se haga ¿Y tú? ¿Quieres el cambio? Yo soy Arianna Hernández y esto fue Polo TV Hasta la próxima